Te voy a compartir cinco razones por qué estudiar negocios internacionales en el Poli. Primera razón, el programa de negocios internacionales en el Politécnico Gran Colombiano, cosa de acreditación de alta calidad, la cual hemos renovado por tres ocasiones. Segunda, convenios nacionales e internacionales con las mejores universidades con las cuales puedes obtener certificaciones y dobles titulaciones adicionales. Tercero, con los diferentes convenios de internacionalización, podré llevar todos mis conocimientos a nivel global, poniendo en práctica la teoría. Cuarta, el plan de estudios del Politécnico Gran Colombiano en negocios internacionales se compone de diferentes disciplinas, como son la administración, la economía, las finanzas, las relaciones internacionales, lo que hace pertinente a nuestro graduado y valioso en el mercado laboral. Quinta, te formamos como un negociador internacional bilingüe, esto debido a los siete niveles de inglés que están incluidos en nuestra malla curricular y asimismo tenemos espacios académicos que se imparten completamente en inglés con profesores nacionales y extranjeros, y esto para hacerte mucho más competitivo en un mercado laboral internacional.